solo tutoriales por luis felipe camilo le voy a mostrar en este nuevo apartado de las fotos en la nueva novedad de ios 15 que vamos a poder modificar o ajustar como yo le titulan una foto vamos a poder editar eso si la foto se tomó hoy nosotros vamos a poder modificar el día y la hora y el lugar donde se tomó podremos poner el lugar que queramos y también la hora que queramos y todo eso si quieres saber más quédate en el tutorial lo siguiente que vamos a hacer es entrar a nuestro apartado de las fotos para tomar la foto ya que tome la foto de esta botella vamos a deslizar hacia arriba y podemos ver la fecha que se tomó esa foto y vemos en la parte superior derecha y la parte superior y en la parte inferior derecha vemos lo que dice ajuste al presionar ajuste vamos a hacer la salvedad de cambiar el día y la hora de esta foto entonces vamos a cambiar la hora de esta foto vamos a ponerlo a las 3 y 4 de la mañana vamos a cambiar a esa hora entonces para guardar eso que ya ustedes han establecido deben de darle donde dice ajustes luego que hacen luego que harán esa función el programa o sea el mismo programa de las fotos la ajustará como ven a continuación ahora tiene en septiembre 16 a las 3 y 4 de la mañana en el caso que quieran editar pero editar el lugar es igual le van a dar a ajustes como hicieron con el día de las fotos entonces aquí va a aparecer como una pequeña búsqueda y usted va a poner en esa localización el lugar que quiera pero para fines de este vídeo yo puse rom en el caso de que quieran volver todo para atrás simplemente le dan a revertir y todo volverá a la normalidad es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado con esto hasta la próxima cualquier dudas o comentarios debajo del vídeo